la administración de empresas la administración de su negocio como usted debe administrar este todo el esfuerzo toda la perseverancia todo el tiempo que usted ha puesto el sacrificio para tener su negocio ahora usted puede tener las indicaciones las direcciones para administrarlo mi nombre es carlos ramírez tengo una maestría en administración de empresas si usted quiere saber más de cómo llegar al éxito en su negocio cómo administrar el mismo suscríbase a nuestro canal de clic a la campanita de notificaciones para que cuando hagamos un nuevo vídeo de administrando su negocio usted sea notificado introducción a la administración de empresas les damos la más cordial bienvenida a este curso a esta introducción aquí vamos a hablar vamos a aprender de lo que es necesario para administrar su negocio póngase cómodo póngase cómoda y le esperamos varias veces en esta ola para que usted entienda para que usted pueda llevar de mejor manera su negocio la administración de empresas está va a ser una guía no pretendemos cambiar la opción de estudiar en la universidad la carrera de administración de empresas que le va a tomar cuatro años de hacer aquí nosotros simplemente vamos a darle una introducción a aquellas personas que están imposibilitadas de asistir a la universidad pero que tienen su negocio y necesitan saber cómo administrar cómo tener el conocimiento para llevar a cabo el negocio su negocio pequeño su negocio por su cuenta aquel negocio que es grande para usted pero en realidad es un negocio pequeño mi nombre es carlos ramírez tengo una maestría en administración de empresas obtenida en cálcer university en el estado de la florida así que todo mi conocimiento y experiencia vamos a poner a su disposición para que usted vaya aprendiendo cómo administrar desde dentro su propio negocio como le había mencionado esta es una clase introductoria y no vamos a reemplazar una carrera universidad universitaria los tópicos estudiados aquí están relacionado al manejo práctico al manejo práctico de su empresa es así que en esta clase de la introducción a la administración de empresas nosotros vamos a hacer un concepto de lo que es el término negocio el término negocio esto hace referencia a las empresas una empresa es una organización comercial organización comercial la cual se encarga de poder determinar los costos para poder invertir en un negocio adicionalmente adicionalmente vamos viendo cómo la cultura humana fue estudiando fue indagando fue investigando cómo se deben administrar los negocios en nuestro curso nosotros vamos a ver cómo administrar su negocio de impuestos cómo administrar su pequeño negocio de limpieza cómo administrar su pequeño negocio de jardinería todo este tipo de negocios que la comunidad hispana está involucrada vamos nosotros a nombrar y a poner los ejemplos para poder llevar correctamente el negocio mucha gente es muy buena produciendo pero muy mala administrando a esas personas a esas personas vamos a llegar para poder arreglar esa divergencia esa falta de conocimientos que se ha hecho imposible llegar así que usted que es dueño de empresa usted que es un inversionista de la pequeña empresa usted que compra casas y quiere administrar esas casas le vamos a decir como todo tipo de negocio que está manejado por nosotros los hispanos aquí vamos a tener en cuenta el mundo de negocios es inmenso y nosotros debemos saber y tener el sentido común para poder administrarlo para poder llevarlo a que crezca porque los negocios se invierten y crecen y nosotros tenemos a ver qué y cómo utilizar los recursos que tenemos los recursos que obtenemos de nuestro propio trabajo o los recursos que hemos invertido para iniciar este negocio de acuerdo con las regulaciones del gobierno de los Estados Unidos tanto el gobierno federal como el gobierno estatal y aquí están involucrados los condados las ciudades como tenemos que prepararnos y que tenemos que saber para no llegar a obtener una serie de multas si es que yo tengo un negocio en internet como lo tengo que operar que es lo que debo hacer para que este negocio vaya creciendo cuáles son las obligaciones cuáles son mis derechos que tengo en el país de las oportunidades porque si usted llegó a este país todavía tiene las oportunidades que no ha tenido en el suyo hay que aprovecharlo hay que construir nuestro negocio caminando y teniendo esa estrategia para poder desarrollarnos y llegar a la cúspide llegar al éxito este curso le explicará el manejo en una forma gráfica en una forma ilustrativa en nuestros videos no vamos a tener grandes materiales grandes libros para leer pero si vamos a explicar en una forma visual audiovisual como usted debe llevar su negocio le va a dar una opción para que usted pueda entender de mejor manera si yo le digo que compré dos naranjas en un dólar y les vendí cada una a dos dólares ya sabemos que tuvimos una utilidad de tres dólares eso lo vamos a plasmar en diferentes tipos de negocios y vamos a ir aprendiendo tanto productos en mercadeo estrategia de gestión seguimiento ingresos las finanzas el banco como tengo que actuar para abrir una cuenta bancaria que necesito si necesito si tengo empleados si tengo subcontratistas cual es la clasificación y cual es la mejor opción para que yo administre mi negocio correctamente y es así que vemos que la propiedad comercial se deben administrar de diferente manera una herramienta de sugerencias es buscar el nombre primero vamos a buscar el nombre obtener mi actividad que negocio tengo tengo un negocio de preparación de impuestos tengo un negocio de vender seguros tengo un negocio de pintura tengo un negocio de mecánica automotriz tengo un negocio de flipping comprar casas vender casas tengo un negocio de real estate de renta de propiedades todos estos negocios vamos a ver cómo realmente se tiene que manejar el nombre incluir el nombre con la esperanza de llegar si el negocio fracasa con el nombre sería asociado a este fracaso pero aquí usted no va a fracasar aquí vamos a ir paso por paso este curso es extenso y lo hacemos de una manera audio visual para que usted visualice para que usted se ponga dentro del curso y siga aplicando todos estos conocimientos que le vamos llevando a usted que se apliquen a su actividad vamos a analizar la competencia aquella persona que tiene un negocio similar en su misma área qué es lo que hace cómo llega a trabajar con sus clientes cómo tiene clientes nosotros podemos emular visualizar y tomar como ejemplo la competencia no le tema a la competencia témale a la incompetencia dedicamos el tiempo a pensar en un nombre correcto no le vamos a poner a la empresa de pintura no le vamos a poner janitorial services porque anteriormente usted tuvo esa empresa y ahora quiere utilizar la misma tenemos que tener un nombre efectivo si mi si mi empresa es de pintura voy a poner algo como sunshine painting algo como el sol algo que le diga que esto es pintura si es que mi negocio es de es una tienda de abarrotes vamos a ponerle quizás el nombre que me haga pensar en comida super taquerías vendo tacos usted como administrador usted como preparador de impuestos usted como dueño de su negocio tiene que pensar de esa manera para que su negocio vaya bien no vamos a ser una multinacional no vamos a ser una empresa que pueda llegar como facebook quizás no tenemos los recursos para hacerlo pero nadie sabe que es lo que pueda deparar el país de las oportunidades eso si sabemos que las multinacionales de algún lado surgieron pero aquí tenemos nuestra estructura comercial pequeña cada tipo de negocio debe elegir la estructura de propiedad la estructura de propiedad la estructura de propiedad si usted quiere trabajar por su cuenta una sola persona puede empezar a hacerlo como un sol propietario empleado por cuenta propia y vamos a ver que es los pros y los contras de tener un negocio pequeño y simple un negocio pequeño y simple un negocio de propiedad individual o una sociedad entre dos amigos como se maneja este tipo de negocio no tenemos capital pero iniciamos de esta manera es un los propietarios tienen que hacer un negocio legal tienen que pensar cuál va a ser la estructura que vamos a trabajar pero personalmente podrían ser responsables de las obligaciones legales entonces tenemos que pensar cuál de estas estructuras se asemeja o se acopla más a nuestros a nuestras necesidades en el sector financiero si vamos a hacer una iglesia si usted va a ser el pastor o la pastora cómo tenemos que hacer y cuáles son los requisitos para poder llegar a obtener paso a paso lo que el gobierno me está solicitando cómo me hago exento non profit sin afán de lucro ese tipo de empresas están clasificadas diferente a las que la hacemos con afán de lucrar con afán de ganar dinero dos tipos de opciones tenemos las compañías públicas no vamos a hacer una compañía pública pero vamos a saber qué es lo que hace son grandes negocios que tienen muchas obligaciones muchos reportes que hacer y requieren de gran inversión mucho dinero para invertirse entonces este dinero no lo tenemos no podemos decir que vamos a hacer walmart porque no tenemos los recursos pero si es que empezamos a trabajar con walmart para poder asistir para poder obtener recursos de ahí y poder vender por ejemplo vendemos en línea vendos por ebay cuáles son las obligaciones compañías privadas nosotros estamos en los dos extremos de este cuadro porque podemos obtener una franquicia cuando usted obtiene una franquicia es un modelo de negocio está comprando el know-how del negocio como se hacen los negocios usted quiere comprar una franquicia de comida usted compra un 7-eleven compra jimmy jones compra burger king o compra una franquicia de impuestos y tenemos varias en el comercio hispano en el comercio americano las más grandes echen el blog liberty tax como quiere pensar usted que está analizando si comprar liberty tax o comprar toro taxes o comprar jackson hewitt todas estas franquicias hay que analizarlas en costo qué es lo que me da a cambio de lo que estoy comprando porque de lo contrario puedo empezar y yo super taquerías hacer tacos pero si es que yo quiero comprar una franquicia puedo comprar chipotle entonces ya tenemos al comprar una de estas franquicias estamos poniendo una inversión significativa y el know-how de este negocio nos los van a dar el franchisor el que vende la franquicia al franchisee que soy yo el que pagué el dinero para obtener este beneficio y tengo que hacerlo idéntico similar y tengo que seguir los delineamientos que el franquice el franquiciador está proponiendo no puedo salirme y tengo que pagar regalías por cada producto o servicio que venda es más aquí está el costo de la franquicia más las regalías es un modelo de negocio el franquiciador autoriza al franquiciario a establecer una sucursal con el nombre a cambio de un pago el franquiciador necesita menos capital del que necesite quizás necesitaría para desarrollar un negocio si la franquicia me cuesta cuarenta mil dólares probablemente y ya voy a tener varios clientes eso hay que analizar cuál es la capacidad de retroactividad cuando yo ofrezco una franquicia el franquiciario cuál van a ser los beneficios cuarenta mil dólares invertí a cambio de eso tengo la seguridad de que en este año se va a producir mucho más de 40 la otra es que usted inicie su propio negocio desde cero pero debe tener un capital para poder hacer la estructura para poder hacer el manejo la el marketing las franquicias tienen ya un sistema de mercadeo establecido en el cual nosotros tenemos que seguir trabajando con eso el franquiciario quiere o adquiere un modelo exitoso exitoso y un riesgo mínimo de pérdida por eso yo invierto en esto de lo contrario puedo iniciar mi propio negocio por ejemplo en limpieza he escuchado coverall estos venden franquicia esta franquicia le entrega a usted por un monto que usted pone le entrega empresas para que usted haga la limpieza si usted no compra una franquicia quiere empezar por usted misma o por usted mismo entonces tiene que hacer el proceso de encontrar los clientes aquí intervienen inclusive estudio de factibilidad estudio de mercadeo porque necesito ver qué es a qué mercado es mi target hacia dónde voy a llegar en este curso vamos a aprender mucho más de lo que usted espera varias clases por semana se van a grabar para que usted lo tenga disponible para que usted lo vaya viendo para que usted lo vaya analizando vaya aprendiendo vaya estudiando y pueda administrar su propio negocio en eeuu muchas gracias por atender esta clase que tenga un productivo día